Deja ya caer, solo la va a caer Cuando siente el mundo, este perre brindexo, tómpame, bille y calzón Su cuesta se enfalda y se te ve todo Seguro el papino con el más suelto y ahora Baila morena, baila morena Soy fly ahí en la arena, vamos ya Entra al cuarto, súbele el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao DJ NX, el de Zeta Yo, 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 yo Se parlen las dos, esta mano Blue label, record, mi compañía Cuando la miro no dejan de mirar Una que cae en tu arqueo Y una que esa niña no se va Esta noche no se me va a escapar Yo voy a llorar, yo no puedo No me caer, no me dejan de mirar Ya me acomodaste en seguridad Pregate y motivame Báilame sin verse Que si tu novio viene ya Conmigo va a tener que joderse Y esconderse Pregate y motivame Motiva, báilame sin verse Sin verse Que si tu novio viene ya Conmigo va a tener que joderse Y esconderse Prevento en cara y cortao Acocando lo que nunca había andao Revelao, homolao En tu pelo redao Y de tu pasado esterao Wow Compórtate como si me conocieras Como si soy la vida color de rosa afuera Revelate y vuela La gafeta son mucho con el limón Regatipo aquí va Para dame 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 Y ahora voy yo a cantarte esquema Y hay que yo a solas de espera Lo que te hago Estoy pa' ti Obligado Estoy gozando tanto Me rigo hasta solo Lo que no me gusta Lo abandono Que linda es la vida Que lindo es todo Mi paraíso Como la obra Cogiendo lo suave Sin paranoia Amor y paz En vez de poder y gloria Amanecer en otro lado con novia Si que se agite la doña Chuba 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 Big rap Big rap Style baby De la ghetto Teca No rompe discoteca Fadel Sigareque Va pa' arriba la compañía Baby Records Goldstar La familia Mucha torta Mucho vacilón Viajando el mundo entero Sigareque Yeah Yeah Sigareque Sigareque DJ Nick N.I.C.K. N.I.C.K. Tiba No rompe ca O No rompe No rompe No rompe